Sí, así es, estamos juntas en el proyecto Aprendiendo Juntos a Detectar el Abuso Sexual Infantil, que es una capacitación que en un principio surgió dirigida a los docentes, que son las personas quienes pasan en mucho contacto con los niños y por ahí no tienen tanto conocimiento, con la idea de brindarles herramientas para detectar el abuso y también un protocolo para que sepan cómo actuar ante ello o ante la sospecha de un abuso sexual infantil. Bueno, ¿cuándo empieza a llevarse a cabo la capacitación? La idea es que comience este mes, estamos trabajando en conjunto, junto con la subsecretaría, vamos a ver si lo llegamos a cabo, ya hemos tenido varias reuniones en el barrio Cola de Pato como para arrancar. ¿Cuáles son las dificultades que se presentan a la hora de empezar a trabajar en la temática y de capacitar de la manera correcta? Bueno, el desconocimiento de la otra persona por ahí, ¿no? Es un tema que no es tan fácil de asimilar, porque por el desconocimiento hay muchos mitos al respecto, hay mucha resistencia también a conocer, porque por ahí muchas personas pueden sentirse identificadas por alguno u otro motivo, y bueno, no es un tema de apertura tan fácil, digamos. Es que no es un problema de la periferia de la ciudad, sino que es algo que atañe a todas las clases sociales, a todas las edades. Sí, por supuesto, eso no diferencia de clase social, por ahí puede que se llegue a conocer más en un sector que otro, por diferentes razones, por ahí porque la gente de la periferia tiene más acceso a lugares públicos, digamos, por lo cual se puede llegar a tener más conocimiento, pero no queda excluido nadie de ello. Bueno, ¿cómo se encuentra Río Cuarto en el mapeo de abuso infantil, conforme a lo que es el país, que han podido hacer relevamientos? Sí, digamos, la problemática del abuso es algo que se ha dado desde muchísimos años y se sigue manteniendo esta problemática social debido a muchos mitos y dificultades que tiene. Esta problemática, en la mayoría de los casos, aproximadamente el 90% de los casos, se da dentro del círculo familiar y eso es una dificultad para detectarse y para frenarse. Entonces, por ahí, tomar conocimiento de cómo es el ciclo, cómo se da, qué características tiene y derribar algunos mitos, por ahí, va a ayudar a disminuir la tasa que hay en Río Cuarto. Pero es una problemática que se puede ver en todo el país. ¿En el círculo? Sí, lamentablemente ha habido investigaciones hechas acá en Río Cuarto y ha demostrado que sí, que es una problemática que sigue presente y va creciendo. Y las niñas y niños son grupos más vulnerables.